El vídeo que os traigo hoy responde a otra petición realizada por varios de vosotros. ¿Queréis saber cómo funciona y están estructurados los proveedores de servicios de acceso a Internet a la hora de dar un servicio o conexión a Internet? Es decir, os explico de manera sencilla lo que hay entre vosotros e Internet de cara a poder disfrutar de unos y otros servicios de manera más o menos fiable y estable. Hablo de fiabilidad y estabilidad, no de confidencialidad ni de privacidad. A buen entendedor, pocas palabras hacen falta. Ah, y estos vídeos también podrás verlos en la revista ByteEye, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Dicho esto, comenzamos. Para explicártelo correctamente y a mi manera, voy a dividir el trayecto existente entre tu computadora e Internet en áreas diferentes. Estas áreas o partes o capas serán La capa correspondiente al tipo de acceso del cliente final, es decir, de tu acceso. La capa correspondiente a la red de acceso del cliente final, de tu acceso también. La capa correspondiente a la red de concentración del IPS o proveedor de servicios de acceso a Internet. La capa correspondiente a la red troncal o backbone. Y finalmente, la capa correspondiente a Internet, con sus proveedores de contenido. Bien, pues la capa correspondiente al tipo de acceso del cliente final es aquella capa en la que se define el tipo de cliente que eres y el tipo de acceso del que vas a hacer uso. Aquí, en esta capa, es donde se establece la diferencia entre si el cliente final, tú, eres una empresa o eres un cliente doméstico o si el acceso del que vas a hacer uso va a ser a través de un dispositivo móvil. En función de cada una de estas tres valoraciones, el ISP desplegará y dispondrá de una y otra infraestructura de unos y otros servicios y, por supuesto, de una facturación diferente también. No tiene más misterio. Tal cual. En cuanto al segundo punto, la capa correspondiente a la red de acceso del cliente final, aquí, en la red de acceso, el ISP que hayas contratado, en función del punto anterior y de la cobertura que tengas en tu ubicación, desplegará un par de cobre, fibra óptica, radioenlace, conexión por satélite o telefonía móvil, entre otras tantas. Es aquí, en esta capa, donde el ISP instalará cuando corresponda el router que suelen poner en tu casa, el router que tendrás en tu casa. Hasta ahora, o hasta aquí, espero que no te hayas perdido con la explicación. Recuerda que si tienes cualquier duda, aquí abajo en comentarios, puedes escribirla. Y ya que estás mirando ahí abajo, si te suscribes y le das a la campanita para estar a tanto de cuando os hago nuevos vídeos, te lo agradecería mucho. Bueno, pasemos a la capa correspondiente a la red de concentración del ISP o proveedor de servicios de acceso a Internet. En esta capa, o en esta red, es donde se ubican los POP, o los puntos de presencia del ISP con quien has establecido el contrato. Estos POP, o puntos de presencia, algunos los conoceréis por el nombre de centralitas, que es como se llamaba antes cuando solo daban cobertura a la telefonía. Aunque hay gente que lo siguen llamando así, no pasa nada. Con lo que te tienes que quedar es que un ISP tiene muchísimos POPs desplegados en unas y otras localizaciones geográficas, lo más cercanas posibles al cliente final, a ti. Es, como se suele llamar en el largot, la última milla o el último kilómetro. En ellos, si tuvieras la oportunidad de visitar alguno, verías que realmente se trata de un data center, con servidores, electrónica de red en armarios de telecomunicaciones, mucho cableado, fibra, etc. Aquí es donde se encuentran los routers concentradores de acceso a los cuales van conectados los routers de tu casa. Estos routers, que tienen los ISPs en sus data centers, tienen la capacidad de dar cobertura a una alta densidad de conexiones simultáneas, anchos de banda más elevados, etc. Seguidamente, tras la red de concentración, nos encontramos con la red troncal o backbone. A estas redes es donde llegan las redes de acceso y concentración que he mencionado en los dos puntos anteriores. Los proveedores de estas redes troncales, para que te hagas una idea, son como los mayoristas, ofreciendo a los ISPs una red de tránsito y transporte a alto nivel, a nivel internacional, aunque también pueden dar servicio a grandes clientes finales de manera directa. Es decir, que hay redes efectivamente de acceso, que debido a su entidad, tamaño y otros factores, pueden ir conectadas directamente a una red troncal, ¿ok? Aquí, como estarás intuyendo, residen los routers troncales. Si ya de por sí los routers concentradores de los ISPs tienen gran capacidad para la gestión de la conectividad, los routers troncales van mucho más allá en cuanto a capacidad y rendimiento. Y como colofón final, tras la red troncal, finalmente nos encontramos con la capa correspondiente a Internet, con sus proveedores de contenido a nivel mundial. Aquí te encontrarás proveedores como Netflix, Amazon, Google, AliExpress, webs de servicios y productos, noticias, etc. Hasta aquí te he explicado las capas existentes y lo que hay entre tu dispositivo e Internet. Pero hay algo que debes saber de cara a completar estos conocimientos. Lo que tienes que saber es que las redes que forman Internet a través de unos y otros proveedores de servicios de acceso a Internet, tránsito y transporte, a Internet se dividen en tres niveles, categorías o jerarquías. Es decir, que las redes existentes entre tu router y los proveedores de contenido, como Netflix, Amazon, etc., pueden ser Tier 1 o nivel 1, pueden ser Tier 2 o nivel 2 o redes Tier 3 o nivel 3. Estas se diferencian por su alcance geográfico, por sus clientes, por el servicio que prestan y por su tecnología, entre otras cuestiones. En cuanto al alcance geográfico, los proveedores de redes Tier 3 tienen un despliegue y alcance bastante localizado, por pueblos, ciudades, etc. Es decir, son las redes más cercanas a los clientes finales, a nosotros. Estos, para que te hagas una irete si tú es, son los ISPs a los que tú les pagas o los que te facturan, para que te proporcionen un router y te den acceso a Internet, entre otros servicios. Los proveedores de redes Tier 2 tienen una infraestructura con alcance regional o nacional. Estas redes, a su vez, están conectadas a multitud de redes Tier 3, la que he comentado, pero también pueden estar conectadas a redes Tier 1, para poder llegar a contenidos y servicios internacionales. Por lo tanto, habrás deducido que los proveedores de redes Tier 1 o nivel 1 son aquellos cuyas infraestructuras tienen un alcance geográfico internacional. Son redes backbone o troncales de Internet. A estos proveedores se les suele denominar proveedores de conectividad, de tránsito e interconexión global. Por tanto, estas son las que se conectan directamente a la red troncal de Internet, desplegando para ello redes de mayor velocidad, rendimiento y fiabilidad. Son operadores globales cuyas redes de fibra abarcan al menos dos continentes. Y algo con lo que también debes quedarte es que estos operadores de primer nivel, a nivel mundial, están conectados entre sí. Estos tipos de proveedores de redes Tier 1 son los que poseen, por ejemplo, cables submarinos desplegados. Y aunque ya lo habrás deducido, para que tú tengas acceso a Internet, por tanto, tanto los proveedores de redes de nivel 2 como los de nivel 3 tienen que pagar o comprar el servicio de Internet a operadores de redes Tier 1, para que este, el de nivel 1, les proporcione acceso a toda la Internet, a nivel internacional. En ocasiones, escucharás que hay operadores de acceso directo e indirecto a Internet. Esto es fácil de entender. Los operadores de acceso directo son propietarios de su red de telecomunicaciones. Y por el contrario, los operadores de acceso indirecto no lo son. No son los propietarios de su red de telecomunicaciones. En la telefonía móvil, son las operadoras virtuales las que contratan infraestructuras de los ISPs que han desplegado redes físicamente. Aunque esto también se puede dar de manera parcial, ya que hay operadores que tienen su propia red de telecomunicaciones, pero no abarcan o alcanzan todos los territorios y localizaciones geográficas. Para esto, tendrán que pagar a proveedores de otros tipos de redes, de otro tipo de nivel, para llegar a otras zonas. Pero esto queda fuera del alcance de este vídeo. Como ejemplo de operadoras de redes Tier 1, tendrás a Orange, AT&T, Verizon, Entity Telecommunications, Telcius, etc. En cuanto a proveedores de redes Tier 2, tienes a Vodafone, British Telecom, Virgin Media, Comcast. Y los ISPs o proveedores de redes Tier 3, nivel 3, serían empresas como, por ejemplo, Movistar, Vodafone, Orange, Telmex, Axtel, etc. Ojo, he intentado nombrar compañías de unos y otros continentes. He hecho un mix con objeto de que te suene. Y ahora, ¿quieres saber o confirmar qué operadora tienes? Porque puede que no seas tú quien ha contratado o quien esté pagando, en caso de la oficina, el Internet, el acceso a Internet. Si quieres saber qué operadora o ISP te está proporcionando la conexión a Internet, entre otras cosas, puedes utilizar el servicio de speedtest.net. Y si utilizas el comando tracer en Windows o traceroute en Linux, podrás ver por qué no nos pasa el paquete y comprobar también los ISPs por los que conectas. Y por último, ¿qué puede ver el proveedor de servicios de acceso a Internet de tu conexión? Prácticamente pueden verlo todo, salvo aquello que estés transmitiendo de manera cifrada, desde tu computadora, móvil o celular, hasta el servicio en Internet donde acaba el cifrado, como por ejemplo la navegación sobre HTTPS o el uso de servicios como VPN. De este tipo de cifrado ya hablé en el vídeo que te dejo aquí arriba. Y en este otro expliqué de manera muy sencilla qué es la criptología, la criptografía y el criptoanálisis. No te los pierdas y pincha en las tarjetas para verlos después. Todo lo demás es fácilmente visible para un ISP. Por supuesto que hay leyes de privacidad y demás. Yo solo te digo que por poder podrían verlo todo. No estoy diciendo en ningún momento que lo estén haciendo. Hay cosas como el registro de metadatos, las IPs que visitas, puertos empleados y por tanto las páginas web a las que accedes, por ejemplo. Eso sí suelen registrarlo. Ya hablé de los proxys inversos en este vídeo que te dejo aquí. Un componente muy importante para un proveedor de servicios de acceso a Internet. Si te estás preguntando si un ISP puede bloquear el acceso a ciertas páginas de Internet, por supuesto que sí podría hacerlo de manera justificada, según establece la ley. Es decir, que no podría ni debería hacerlo bajo su propio criterio, ya que iría en contra de la neutralidad en la red. ¿Te queda alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta o hay algo que quisieras saber? No dudes en preguntar. Y si te ha gustado el contenido y este vídeo, no olvides darme un like, lo cual agradecería un montón, lo cual me anima a seguir con más y más vídeos de este tipo. Y si no estás suscrito aún a mi canal, no dudes en hacerlo para hacer seguimiento de todos los vídeos que voy a ir lanzando y que adquieras así conocimiento sobre tecnología y criptografía de manera sencilla, explicada de manera sencilla. Y no olvides darle a la campanita para saber el momento exacto en el que saco un vídeo. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo.